Hola amigos y amigas suscriptores del canal, soy Xenia Costa y aquí les quiero traer un pequeño micro tutorial de cómo activar el modo oscuro en Mac. Es muy sencillo, solamente tenemos que ir a la manzanita, pinchar, darle a preferencia del sistema, en general, activar aquí donde pone usar barra de menú y doc oscuro. Le damos y mira cómo se te convierte el ordenador, ya los iconos pues cambian su forma, ¿las ves? De esta manera tan tan sencilla amigos, podemos cambiar la apariencia, que no te gusta, lo vuelves a dar a preferencia del sistema, general y desconectarlo. Y ya está amigos, de esta manera. Esto es todo, un saludito y ya nos estamos viendo. Chau amigos.